En realidad lo que hoy presentamos es un acta de acuerdo con el Ministerio en este lanzamiento de las escuelas PROA, que son colegios secundarios de tipo técnico, pero con una, podríamos decir, con una dedicación especial y un incremento en cargas horarias, obviamente reales, para dar una orientación en este caso particular en el que estamos hablando, en la biotecnología. En general el colegio PROA, en su mayoría, disperso es en la provincia, tanto en Córdoba como en San Francisco, Villa María y Río Cuarto, en lo que hace a la modalidad de estas escuelas avanzadas con formación en las TICS. El acuerdo que hemos acordado firmar es un acuerdo por dos años, donde de alguna manera la universidad dispone de un espacio para que los chicos tengan un aula permanente y eventualmente, como van a tener una orientación en biotecnología, necesitan, por supuesto, salas de prácticos en química, en microscopía, eventualmente pueden hacer algún tipo de actividad también en los campos experimentales. Pero bueno, esto dependerá, por supuesto, de la estrategia que tome cada docente dentro del marco de la asignatura que le toca trabajar y trabajar esas mismas modalidades conjuntamente con, eventualmente, con docentes nuestros. Pero básicamente el tema es poner en disponibilidad algunos espacios, algunas condiciones para que se puedan dar hasta que tengan sus espacios propios.